Hola amigos de Chile C-H-I C-H-I L-E C-H-I C-H-I-C L-L-L Viva Chile Quiero anunciarles que muy pronto estaré con ustedes con nuestro Evolution Live Show Los espero este 30 de agosto 2024 Aquí en el Movistar Arena Celebremos juntos una noche inolvidable I'm so happy to be back in Santiago de Chile, 30 de agosto, with our Evolution Show See you there, greetings from DJ Bobo